Sí, buenas noches, ¿cómo les va? Ahora lo escuchamos perfecto. ¿Qué nos decía? No, en realidad la resolución 111 deriva de un pedido de las instituciones privadas al Ministerio de Educación en función de que nosotros no queríamos que sucediera lo mismo que en agosto del año pasado donde la acumulación de incrementos retroactivos produjo en la economía de las familias un desembolso muy importante en el mes de agosto y septiembre. Por ende, lo que decíamos es que en virtud de que las instituciones que tienen aporte deben presentar una declaración jurada en el mes de abril y la resolución de esa declaración jurada recién iba a estar en el mes de mayo, esto hacía de que el incremento que el visado le diera a esa institución para poder cobrar iba a hacerlo recién en el mes de junio, pero retroactivo a marzo. Entonces iba a tener el incremento de junio, pero al mismo tiempo el incremento de marzo a mayo. Por eso decimos que trabajáramos sobre un porcentaje, que acordáramos un porcentaje que vaya pudiendo aliviar un poco las necesidades de las instituciones educativas y al mismo tiempo ir produciendo un incremento progresivo no abrupto que puede desequilibrar la economía familiar. Claro, Javier, usted dice aliviar. ¿Es parte de un aumento que tendrá una estructura delimitada en los meses subsiguientes también, con otros valores, imagino? Lógicamente, hoy hay una nueva propuesta de la paritaria. Es importante saber que la paritaria impacta dentro de la estructura de costos de la institución educativa en un 80 o 90%. También tiene mucho que ver si la institución tiene aporte o no lo tiene. Y en función de eso tenemos que ver que hasta el momento y después de la pandemia las instituciones nunca llegamos a alcanzar niveles inflacionarios a pesar de que las paritarias docentes lo superaron en dos o tres años entre un 15 y un 25%. Javier, le consulto, quedó clara la explicación, es como para ir aliviando que no sea un aumento de golpe allí a los meses que usted estaba mencionando. ¿Cuándo se va a tener el aumento entonces? ¿En el próximo mes? ¿En los próximos dos meses? ¿Cuándo estaría llegando o en condiciones de llegar un aumento de hasta un 20%? El 20% ya se aplica a partir de marzo y hasta que las instituciones que tienen aporte no obtengan la declaración jurada van a tener que seguir cobrándose 20%. A posterior será el porcentaje que se les autorice en función de la estructura de costos. En cambio, las que no tienen aporte están en libertad de aplicación de las cuotas en función de la oferta y la demanda. Claro. Una situación, me imagino, en alerta. ¿Qué viene sucediendo en los últimos tiempos? Pero este año ha tenido sus particularidades, Javier, ¿no? A ver, este año nosotros tenemos la matrícula muy equiparada al año anterior. Por ahí el gobierno, en su oportunidad, largó unos números que, como nosotros mencionáramos, si hubiesen sido reales, hubiese colapsado el sistema estatal y hubieran cerrado varias instituciones educativas. Usted dice que el paso de alumnos de escuelas privadas a escuelas públicas. Claro. El pase de alumnos de escuelas privadas a escuelas estatales medianamente mantiene el mismo porcentual de todos los años. Tenemos que hablar de que son 320.000 alumnos los que cursan en escuelas privadas. Y, en realidad, también hay muchos alumnos que se pasan de escuelas estatales a escuelas privadas. Porque la familia que está acostumbrada a enviar a su hijo a una escuela privada y por una contingencia económica tiene que trasladarlo a una escuela estatal, eso para nosotros es un pase transitorio. Porque sabemos que apenas esa familia, su economía, vuelve al colegio privado. Javier, le hago una consulta. Entiendo la posición, digamos, en donde se encuentra usted, pero usted lo mencionó. La oferta que realizó el gobierno, recién comentábamos que tanto VPC como Sadov la van a estar analizando con sus asambleas pertinentes y demás. ¿Usted la pudo observar? ¿Cree que es una buena oferta? A ver, desde el punto de vista nuestro, yo creo que las condiciones de crisis que sufre el país y es una crisis realmente transversal porque nos atraviesa a todos. Yo creo que la propuesta del gobierno provincial es muy buena, a pesar de que nosotros como instituciones educativas tenemos que equipararnos salarialmente y lógicamente nos va a producir una contingencia que vamos a tener que resolver con el incremento de cuotas. Pero creemos que es una buena oferta en función de la situación económica por la cual hoy atraviesa el país y que prácticamente no hay incrementos salariales en ninguno de los otros grupos. Bueno, o sea que podemos ser optimistas respecto a algún principio de solución. Sí, hay que ver qué dicen los gremios. Lo que no hay que ser optimista, lo dice Javier, es que va a haber un traslado seguramente al aumento de cuotas para poder afrontar... Yo creo que, ustedes hablaban anteriormente, yo creo que la Junta Ejecutiva de VPC es la representación provincial del gremio, que es el gremio que tiene la personería gremial en nuestra jurisdicción, es que es parita con el gobierno provincial, ni siquiera los otros gremios ni nosotros intervenimos en la mesa de negociaciones, tanto los gremios que no tienen personería gremial como nosotros tenemos que acatar lo que esa paritaria determina. En definitiva, yo creo que con los que he conversado con ellos van a hacer todo lo posible para que esto se acepte en función de que también creen que, dada la situación económica por la que estamos atravesando, es una propuesta buena que puede, de mejorar la situación económica, afianzarse al futuro. Bueno, Javier, muchísimas gracias por el contacto con Televiario. Gracias por el tiempo. No, por favor, gracias a ustedes. Hasta luego. Saludos.